Estamos con César Combina, ex congresista de la República. ¿Estamos acostumbrados a estos escándalos políticos que involucran, de todas maneras, actos de corrupción? Buenas tardes, Mayra. Un gusto estar con usted. Buenas tardes y feliz inicio de esta Semana Santa que en unos días vamos a tener. Es difícil que nuestro país siga y nuestras familias sigan soportando esta situación de crisis constante. Es una crisis, como tú dices, a la cual ya nos vemos acostumbrados. No pasa ni un día de un escándalo tras otro a nivel político, pero también no pasa ni un día de un escándalo tras otro a nivel de criminalidad y a nivel de violaciones, por ejemplo. Creo que es importante que nosotros destaquemos que no es normal que en una semana encontremos dos feminicidios, dos violaciones, violaciones de niños, violaciones de mujeres. Es una cosa terrible. ¿Pero qué se está haciendo? ¿Qué trabajo se está haciendo para prevenir este tipo de hechos desde los ministerios? De hecho, yo soy muy crítico del papel que ha cumplido el Ministerio de la Mujer porque creo que se ha convertido en un ente burocrático que no está dando respuestas. Y si nosotros creemos que gastando miles de millones de soles en consultorías y en sueldos en el centro de Lima vamos a lograr luchar contra la violación en Purús, en Atalaya, en Puno, estamos cerrando el enfoque. No necesitamos tanta burocracia para poder luchar contra este mal que tiene este país, el cáncer, que es la violación sexual, que viene de distintas aristas, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista psicológico. Creo que es importante que el ministerio entienda que la burocracia no es el camino, sino la acción. Yo estoy muy indignado y creo que muchos peruanos con este mensaje que dio la viceministra de la llamada al número de emergencia mujer no te va a salvar la vida. Entonces, ¿para qué existe? Ahí es donde voy con la pregunta. ¿Dónde está el trabajo de prevención? Y lo mencionabas hace un momento. El contralor Nelson Chac reveló que al año van 3 mil millones de consultoría. ¿En dónde está ese dinero o qué es lo que vemos de resultados? Porque es inaceptable, César. Soy madre de familia, tengo a mi hija y yo no me imagino un mensaje como el que da la viceministra. Hay que ver con quién te metes y todo. Esto viene un problema de raíz. Es un problema que debería intervenir el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y varios ministerios para poder fortalecer esta convulsión social que tenemos ante estos feminicidios. Definitivamente. Pareciera que, nuevamente, como dijimos al inicio, que nos hemos acostumbrado a la crisis, que nos hemos acostumbrado a los crímenes, que no nos duele en el alma, que no nos duele como peruanos que un niño, que una niña, que una señora sea violada y asesinada. Tenemos que empezar por la humanidad. El Estado tiene que ser un Estado humano, tiene que ser un Estado que brinde justicia, que brinde atención a la víctima, porque si no se convierte en cómplice. Y creo que esto que tú estás señalando, que no se está dando prioridad realmente a defender a la víctima, sino a engrosar la planilla pública y las consultorías, es muestra de que estamos por el camino errado. Si la prioridad de la política pública no somos los ciudadanos y es más bien el propio Estado generando gollerías, generando planillas doradas, generando consultorías millonarias, entonces ese Estado es un Estado fallido y estamos caminando hacia eso en el Perú. La crisis constante no puede ser una normalidad. Los peruanos merecemos vivir en paz. Totalmente de acuerdo, César, pero existe una derecha, una izquierda y existe un centro que a mi parecer, y es opinión personal, en este momento esa ideología política que se debería tener y que se debería trabajar por estas convicciones se ha perdido. Vemos a puros congresistas, a ministros, al mismo Ejecutivo y por qué no decir a un poder judicial enfocándose en otros temas de coyuntura nacional, de coyuntura política y no haciendo un trabajo verdaderamente para lo que han sido elegidos. No hay una representación, no existe un trabajo humano, se ha perdido totalmente los valores, la ética, la moral y eso se ha perdido en toda la ideología política. En la derecha, en la izquierda, en el centro, todos están enfocados en cuidar, en proteger, en blindar sus propios intereses y dicho sea de paso, blindar todo lo que el gobierno está haciendo últimamente. Así es, y la crisis es tan fuerte y tan dura que empieza también en la política. Y como tú has señalado, para mí, por ejemplo, el día de hoy ya no existen ni derecha, ni izquierda, ni centro. Para mí lo que existe el día de hoy es un grupo de personas que está dedicada a velar por sus beneficios personales. Cuando uno reconoce su propia ideología, por ejemplo, yo que soy una persona de derecha abiertamente, también reconoce sus valores y reconoce, por ejemplo, la diferencia que hay con otras ideologías y con otras personas a nivel político. Pero en este caso vemos que derecha, izquierda, centro, como se quieran llamar en este Congreso, votan juntos para qué? Para blindarse de la comisión de ética, votan juntos para qué? Para permitir que haya más crisis política, votan juntos para qué? Para desestabilizar el país, votan juntos para que puedan tener pasajes y gollerías y quizás irse de viaje por Semana Santa con el dinero de todos los peruanos. Eso no es ideología política. ¿Cómo lo solucionamos todo esto? Esto se tiene que solucionar con gente nueva. Creo que creo que a nivel de todo el país hay gente que puede ser de derecha, que puede ser de centro, que puede ser de izquierda, pero que no se siente representada con esta gran crisis. Y creo que es el momento de la acción. No podemos quedarnos solamente mirando. Hace unas semanas, unos meses, cuando también te pude entrevistar, César, mencionabas que no estabas muy de acuerdo con un adelanto de elecciones. Sigues teniendo esa misma idea o has cambiado esa perspectiva? No estoy de acuerdo con la idea del adelanto de elecciones porque tenemos que dar una mínima paz social a nuestro país. Creo que todos merecemos, si somos comerciantes, tener una mínima garantía de que no nos van a volver a cerrar el negocio. Si somos estudiantes, que podemos estudiar. Si somos periodistas, que podemos estar tranquilos y que no nos van a cambiar la pauta cada cinco minutos. Pero nuestro país está en una grave crisis. Y creo que es importante que este gobierno reflexione y analice si va a poder durar y si va a poder traer paz social hasta el 2026. Yo sí espero que Dina Boluarte y su gobierno lo puedan hacer. No sé si ellos están tan convencidos, porque la realidad es que con todas las idas y vueltas que están ocasionando ellos mismos, están generando y dándole la razón a todos los que pedían un adelanto de elecciones. Espero que no se dé, pero si se tiene que dar, lo único que debemos garantizar es que haya neutralidad de los elementos electorales, de los institutos electorales y que no haya esta manipulación que hubo en los últimos procesos electorales. Donde tú tenías al Jurado Nacional de Elecciones en el 2022, por ejemplo, sacando a cientos de candidatos de carrera a un mes del proceso electoral, dejando sin candidatos a partidos enteros, que quien hable sea el pueblo. Espero que eso sea si se da un proceso electoral adelantado. No, en ese tema nosotros también estamos de acuerdo porque se ha visto muchísimas cosas. Pero también, para no ir muy lejos de tu comentario, César, la elección del expresidente Pedro Castillo, creo que nos pudo dejar ver no solamente quizá un mal manejo de estas entidades, sino también el cansancio, el rechazo del país ante la misma clase política. Se equivocaron de todas maneras, se equivocaron. Estamos pagando justos por pecadores, pero ¿qué hacemos? Esta es la clase política que nos está dominando en estos momentos. Quiero entrar a otro tema que ha sido un escándalo y la verdad que ya no sé si hay más o hay todavía que no están filtrándose, pero aprovecho este tema, César, porque tú has sido congresista de la República por el Partido Alianza para el Progreso. Sí, es una pena. Tenemos dos congresistas de ese mismo partido hasta el momento, hasta el momento que hacen algún tipo, se presume algún tipo de recortes de los sueldos de planilla de sus trabajadores. Tú tuviste la oportunidad de trabajar también con el esposo de la congresista que el día de ayer tuvo algunos escándalos, el señor Meléndez, que también fue cuestionado por algunos hechos que más adelante lo vamos a tocar. ¿Cuál fue tu posición, tu situación? ¿Has visto algunos de estos temas anteriormente? En el Congreso complementario en el cual yo estuve y fui representante elegido por Junín en Alianza para el Progreso como invitado, pude ver que sí había voluntad de parte de los congresistas de trabajar, pese a lo difícil que fue un proceso electoral complementario sin candidatos presidenciales, que inmediatamente que juramentamos empezó la pandemia, que tuvimos que aplicar la virtualidad que nunca se había aplicado en el Congreso de la República. Esa situación vi que, no solamente como bancada, sino que creo que todas las bancadas del Congreso la supimos manejar. Y por eso es que el Congreso de la República complementario terminó con un 35% de aprobación. Muy distinto a lo que es ahora. Un 6% y un rechazo, pero inigualable. Y justamente eso es lo que yo quería decir. Qué pena que en menos de dos años este Congreso no pueda dar ninguna señal de idoneidad, no pueda dar ninguna señal de que se está avanzando por buen camino. Yo lamento que dos mujeres, tanto la señora Magali Ruiz como la señora Rocío Torres, hayan sido, estén participando de este tipo de actos. Claro que se va a tener que investigar claramente y ver de deslindar responsabilidades quizás, pero ya de por sí es bochornoso, ya de por sí es un escándalo que esto esté ocurriendo. Y no solamente que esto esté ocurriendo, sino que si tú piensas o uno piensa que esto se ve solo en ese partido, creo que se está equivocando. Porque ha habido un blindaje del resto de agrupaciones. ¿Cuántos congresistas estarán en las mismas malas mañas? ¿Cuántos congresistas estarán cojeando del mismo pie? Y lo que están haciendo quizás sea quedarse callados estratégicamente y quizás como ocurrió ayer, borrar todos los chats de WhatsApp para evitar ser atrapados. Esto muestra que el Congreso de la República el día de hoy le debe una real disculpa, una real solicitud de perdón al país. Porque nunca hemos visto un Congreso de la República con tanta gollería, tan poco productivo, tan poco ético y sobre todo hasta con organizaciones criminales. Esta situación podría convertirse... Tan repudiado por toda la población peruana, tan repudiado por los hechos, las evidencias que van saliendo a la luz. Son casos que se tiene que investigar, sí es cierto. Pero hay evidencias. Hay evidencias que nosotros estamos viendo. Hay un blindaje también a algunos cuestionamientos del Ejecutivo. Hay un cierto grado de favoritismo. Porque hay algún cupo, hay alguna cuota de poder dentro del Ejecutivo por parte de algunos congresistas, algunas bancadas. Esto es lo que claramente tendría que comentar Dina Boluarte y deberían comentar los principales voceros parlamentarios. Porque todos han ido a diálogos privados en Palacio de Gobierno. ¿Cuál ha sido el resultado de esos diálogos? ¿Hay una hoja de ruta mínima en este gobierno que una al Parlamento con el gobierno de Dina Boluarte? Es decir, ¿nos pueden contar qué reformas van a hacer para el país? No. Al final lo que hicieron fue sentarse, tomarse un café y conversaron de cualquier tema, menos de los temas tan importantes para el Perú. Inclusive, ¿cómo resolver el tema del fenómeno del Niño? Le falta muchísima capacidad. Hay congresistas que lamentablemente ni siquiera tienen idea de cómo presentar un proyecto de ley o hacen proyectos de ley que no son constitucionales y que terminan en nada, en saco roto. Y eso es lo que estamos pagando los peruanos. Viendo un congreso que está beneficiándose con el dinero de todo el país, buscando blindarse entre ellos, buscando blindar sus propios intereses. ¿Hasta cuándo? Por eso te vuelvo a hacer la pregunta. Tú sigues mencionando, y yo también puedo pensar lo mismo, de que un adelanto de elecciones nos traería un poco de inestabilidad. Pero también nos traería paz, César. También nos traería paz, y uno tiene que ser muy objetivo en ver esto, porque requerimos la política, yo soy antropólogo, y la política es la forma más civilizada, en democracia también, obviamente, de resolver los conflictos sociales, porque genera pactos sociales a través de un voto. La población, y yo coincido contigo en eso, no votó necesariamente por Pedro Castillo. Votó en contra de toda la casta política que lo defraudó por más de 23 años. Entonces, creo que en este caso, la mayoría de congresistas son producto de este error. La mayoría de congresistas ha sido elegido por arrastre, no ha sido elegido por su capacidad, por su representación. No, solamente ver las estadísticas de con cuánto ha sido elegido los más votados hace, si tú comparas con dos o tres congresos anteriores, el más votado era elegido con 500 mil votos, el más votado de este proceso ha sido elegido con apenas 180 mil votos. Entonces, hay un desgaste de esta clase política que tiene que ser resuelto en un proceso electoral. Sí creo que es válido que algunas personas puedan solicitar el adelanto de elecciones como una opción de un nuevo pacto social. La pregunta del millón es, ¿y qué vamos a hacer si en el nuevo pacto social tenemos los mismos actores? Ese es el gran problema. Es que se tendría que ir con reformas constitucionales. Ahora, es necesario este tipo de reformas, pero este Congreso está en capacidad de hacer este tipo de reformas, porque ya vimos algunas reformas que Fuerza Popular, en este caso, ha presentado de reelección de congresistas y aumento de congresistas. Entonces, se ha evaluado estratégicamente este proyecto de ley que ya está yendo como alguna reforma. Yo personalmente puedo decir que yo estoy en contra de todo lo que significa crecimiento del aparato estatal. No creo que más congresistas sea la solución, porque si vamos a traer a más vividores del Estado, más zánganos que no saben ni siquiera lo que es un proyecto de ley, que no han estudiado, que no conocen a su población, que no se dan el trabajo de ir distrito por distrito y quieren que todos se lo paguemos con nuestros impuestos, entonces no va a funcionar. Lo que sí creo es que es importante también reconocer que el Congreso en estos momentos no tiene la capacidad para ponerse de acuerdo. En el Congreso fragmentado y debilitado del complementario en el cual yo participé, nos poníamos de acuerdo con cada votación con no menos de 100 votos por votación. Leyes complicadas como la eliminación de la inmunidad parlamentaria, procesos complicados como la vacancia presidencial, fueron tomados con más de 100 votos. ¿Por qué este Congreso no se puede poner de acuerdo? Porque quiere tontear al pueblo peruano. Por eso yo le pediría, sin importar la bancada a la cual representen, que cinco congresistas se pongan de acuerdo con un grupo mínimo de reformas, presenten un proyecto de ley y que se vote en el Pleno. Si alcanza más de 69 votos, no se necesita pasar a una segunda votación, se acude a referéndum. Denle el poder a la gente de votar, de decir lo que queremos. Yo, por ejemplo, no estoy a favor de que crezca más el poder legislativo, pero tampoco estoy a favor de que se den más ministerios. Sí estoy a favor, como muchos, que no postulen los que ya tienen una sentencia o los que nos han traicionado previamente. Entonces, creo que si democratizamos esto, le iría mejor al Congreso y le iría mejor al país. Eso sería una de las maneras para un adelanto de elecciones, darle tranquilidad al país. Pero otra vía de darle tranquilidad al país es la renuncia de la señora Dina Boluarte o la vacancia en este caso que ya vimos. No hay intención, no hay interés de que esto se dé. Estamos, tú consideras que estamos en un desgobierno, César, y lo menciono porque existe un costo político por todas las personas que han sido asesinadas, que han sido víctimas en estas protestas, en estas manifestaciones. También estamos viviendo en una crisis de todo. Estamos con los fenómenos naturales, que el Estado, ante estos desastres naturales, no ha hecho ninguna respuesta positiva para hacer una respuesta ante estos desastres naturales. Ahora, los peruanos tenemos derecho en este momento, César, a dudar de la actual presidenta de la República porque está en un proceso de investigación por estos presuntos hechos que están saliendo. ¿A qué punto vamos a defender o vamos a ver a un Congreso defender y blindar algo que ya es inaceptable? Los que criticamos duramente a Pedro Castillo, donde me incluyo, y pudimos llamarnos en su mejor momento de gobierno, opositores a ese régimen, no podemos ser hipócritas y decir, ahora, como es otro presidente, me hago de la vista gorda sobre las mismas acusaciones. Sería hipócrita y sería doble moral hacer eso. Por eso es que me parece muy mal que los congresistas no quieran investigar, que los congresistas digan, hay que confiar ciegamente en lo que dice la presidenta o en lo que dice el primer ministro. Al contrario, hay que dudar, pero de manera positiva, que se sometan a las investigaciones como lo vienen haciendo, que se cree también fueros parlamentarios, espacios de comisiones investigadoras para investigar algo que para mí no tiene nombre y apellido, no es Dina Boluarte, sino es la política peruana. Se tiene que hacer una comisión investigadora, por ejemplo, sobre financiamiento ilegal de partidos políticos y campañas electorales. No lo quieren hacer porque todos están involucrados. No hay nadie que se escape, ya estamos viendo que están creando partidos políticos que ya están cuestionados, y lo hablo por el caso del señor Virgilio Acuña, que tiene, dicho sea, ha mencionado la OMP, 95% de firmas que no están pidiendo. Entonces, imagínate, ellos quieren, todo el mundo está acostumbrado a señalar con nombre y apellido, pero ¿por qué no hablamos de los procesos más grandes? Lo que denuncia el señor Shimabukuro y lo que se denunciaba desde la Fiscalía y desde los que fuimos la oposición a Pedro Castillo sobre el caso de los dinámicos del centro, parte del mismo problema, financiamiento ilegal de campañas electorales. Ahora, ¿por qué nos enfocamos solo en este lado y no vemos lo otro? ¿Cuánto dinero de la minería ilegal, cuánto dinero de la trata de personas, cuánto dinero de las invasiones de terrenos ha entrado en las campañas regionales, municipales, congresales y presidenciales? Y no reciente, y no recientemente. Esto viene pasando hace muchísimos años, hace muchísimos gobiernos que vienen siendo financiados y que se han hecho de la vista gorda. ¿Por qué? Porque han sido también, como se dice, apoyados, respaldados en la gestión de quien ha sido elegido. Así es, y es por eso que a mí sí me parece que la señora Boluarte tiene que evaluar sus cartas. Una primera carta sería prometerle al país o comprometerse a darle un rumbo claro a su gobierno. Esto de crear una autoridad nacional de la infraestructura no es necesariamente malo, pero si tú vas a dedicarte a poner parches en una represa que está a punto de reventar o hacerle hueco a una olla a presión, claramente no te va a ir bien en ese proyecto, porque todo va a reventar. El día de hoy el Perú es una olla a presión por la crisis social, la crisis política, la crisis moral. Entonces, si tú no tienes una línea clara de qué cosa vas a hacer en los próximos tres años, es mejor que pienses inclusive en tu carta de renuncia. Entonces, si evalúas tú la renuncia de la presidenta de la Boluarte en estos momentos tan críticos. En estos momentos la señora tiene dos opciones, o renunciar, porque ella sabe, la única persona que sabe lo que hizo en la segunda vuelta, lo que hizo siendo ministra y lo que está haciendo de presidente es ella. Nosotros solamente estamos analizando pruebas, pero no sabemos toda la verdad. Y lo otro es que la única persona que ella sabe si va a poder continuar y terminar su mandato es ella. Si no lo puede hacer o tiene algún esqueleto en el clóset, lo ideal es que renuncie. La verdad que eso se ve muy lejos, porque ya hemos visto la intención de negar todo. Estaba la presidenta de la Boluarte no negando a sus amigos anteriores. Ella no reconoce, por más que le ponen las evidencias, busca excusas y da discursos que no están siendo nada políticos en esos momentos tan críticos que está viviendo el país. Lamentablemente, esta conversación que hemos tenido, César, simplemente quedará en las cámaras, en los videos, porque vamos a seguir con esta clase política hasta el 2026, porque ya vimos que no hay intención de irse. Esa es la verdad. No hay intención de irse porque hay algo que se ha normalizado, igual que la crisis política, se ha normalizado la impunidad. Tenemos que ser responsables de cómo votamos, pero también tenemos que ser responsables a los que nos traicionan. Pedro Castillo no debería tener ni 1% de intención de voto en las encuestas, pero lo tiene. Amigos, seamos responsables. Si queremos un cambio real de esto, no podemos apañar al criminal que nos cae bien. ¿Por qué? Porque vamos a seguir entre criminales. Tenemos que limpiar esto. Y como tú dices, a mí me da mucha pena que ninguno se quiera ir, que ninguno quiera sacrificar un poquito de sí para limpiar esto. Entonces se tendrán que ir todos juntos y nunca más volver el 2026. He sido muy crítica, César, del expresidente Pedro Castillo, y lo sigo siendo en el hoy gobierno de la señora Dina Boluarte. Creo que las personas están más allá de las intenciones o de los hechos que se están viendo en bien del país. Y ninguno de los dos, la verdad, da la talla para la necesidad que tiene el pueblo peruano en estos momentos. Así que deberían tener un poco de dignidad pensar en el país y no pensar en sus propios intereses. Me voy con la última pregunta, César. Estuviste en el Foro Madrid. Y escuchaste las palabras de la congresista Mari Carmen Alba. Hay que agradecerle al Congreso. ¿Qué opinas de ello y de todo lo que pasó en el Foro Madrid? Yo creo que las palabras de Mari Carmen Alba muestran lo lejos que está de la población esa señora. ¿Por qué? Porque fue gracias al mal manejo que tuvo en el Parlamento como presidenta que Pedro Castillo se pudo quedar un año más. Esa es la gran responsabilidad que tiene Mari Carmen Alba y que tiene muchos de los congresistas que no supieron poner en agenda la vacancia desde el día uno. Recuerdo clarísimo que con los patriotas fuimos a dejar a muchos congresistas, entre ellos Mari Carmen Alba, los motivos de sustento de una moción de vacancia presidencial. Y cuando esa misma tarde le preguntaron en ese momento a la presidenta del Congreso si la vacancia podía entrar en agenda, ella dijo, no está en agenda ni nos interesa que entre en agenda. ¿Dónde está entonces el agradecimiento que le tenemos que dar a usted? Ninguno, ninguno. El Perú no le debe nada a este Congreso. ¿Por qué? Porque no pudo vacar a Castillo cuando tenía todas las pruebas para hacerlo. Castillo cometió un gravísimo crimen que fue irse contra la Constitución y fue recién ahí donde se pudieron poner las pilas. Se imaginan si los habrían cerrado el día de hoy, Perú sería Venezuela. No hay que cantar victoria porque igual no estamos lejos. El descontento popular continúa, la misma soberbia de la clase política continúa y no le sorprenda que por esa soberbia, inclusive, Pedro Castillo y Vladimir Serrón puedan tener una oportunidad electoral. Esperemos que no. Ojalá que no. Esperemos que no porque el país necesita otro tipo de clase política que gobierne y que maneje direccionando a beneficios de los que ya hemos visto no han sido partícipes con estos gobiernos. César, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Mayra. Buenas tardes.